El plazo es excesivo, punto, lo bajamos, ya está, ¿no? A la hora que tú dices, lo bajamos por una cantidad de tiempo, estás reconociendo que el plazo tiene sentido. Lo que decía Víctor Andrés sobre el tema anterior, que es esta desesperación por generar una reactivación. O por quedar bien con todos y al final quedas pésimo con todo el mundo, ¿no? Yo ahí tengo un matiz, ¿no? Yo ahí tengo un matiz, mira. Lo que ha hecho el gobierno es recentralizar en el Consejo de Ministros dos facultades básicas que antes le pertenecían a la presencia del Consejo de Ministros. La facultad de establecer los estándares de calidad ambiental y la facultad de crear zonas de reserva, ¿no? Eso en primer lugar. O sea, estas facultades estaban sometidas al Minan y todo parece indicar, ¿no? Por ejemplo, hubo un problema cuando se creó un parque, una zona de reserva en el norte, donde están más o menos varios lotes petroleros. Hay que recordar que en el Perú hay 32 lotes paralizados que representan un monto de 2.500 millones de dólares. Es una barbaridad en un país como el nuestro, donde todavía hay 23% de pobreza, ¿no? Y sobre todo cuando el día de hoy en el mundo las tecnologías permiten todo tipo de exploración y de explotación. El día de hoy cuando se explora petróleo no se mete una dinamita, se pone casi, es una aguja la que entra al centro de la Tierra, ¿no? Pero eso no se lo puede decir a una población que durante los últimos 40 años ha recibido un impacto ambiental severo. Eso sí es verdad, eso sí es verdad, Guido. Lo que pasa es que en el gobierno, y por el lado de la gente que promueve la inversión con respeto a la ecología y a la armonía del medio ambiente, no hay una ofensiva y una discusión sobre el tema. Mira, Noruega es un país que hace explotación de su mar, ¿no? Con todos los estándares ambientales y tiene una producción petrolera impresionante, ¿no? Es decir, este discurso radical ecológico, yo sí tengo ahí incluso una visión ideológica, ¿no? Porque el marxismo ha desarrollado una mutación ideológica para enfrentarse a lo que siempre ha considerado un enemigo, que es la inversión. En el Perú no es posible preservar la ecología sin la gran inversión en recursos naturales. ¿Por qué? Ay, pero Víctor Andrés, esa mutación del marxismo al ambientalismo, tengo que confesarte que nada más ambientalista y más defensa del medio ambiente que chicos que no saben ni quién era Marx, ¿ah? O sea, que no... No, seguramente no. O sea, no simplifiquemos las cosas ni volvamos un poco la defensa del medio ambiente porque así no es tampoco, ¿no? Mira, yo te pongo un ejemplo, ¿no? A ver, hablemos de Tambo Grande. ¿Recuerdan cuando se fue a Manhattan, esta gran empresa? Sí, todo mal, todo mal hecho, sí. ¿No? Y los que hicieron la campaña de Tambo Grande hoy día trabajan para las mineras también. Eso es muy interesante. No, el día de hoy son mineros informales, Patricia. No, me refiero a los que hicieron la campaña... Claro, el día de hoy se han convertido. Los mismos que se opusieron a la intervención de Manhattan en defensa del limón y del mango de Tambo Grande, el día de hoy son mineros informales. Hay miles y miles de mineros. El limón de Tambo Grande ya no se salvó. ¿Sabes por qué? Porque la economía, digamos, cuando hay oro... Pero, Víctor Andrés, eso no quiere decir que la defensa del limón no estuviera bien. Eso quiere decir que tú podías defender el limón de una inversión que le iba a malograr y después no dejar que entraran los mineros informales. Esa debería haber sido la forma. La única manera de defender el limón de Tambo Grande era explotando ese oro con una empresa sometida a un control del Estado basada en un derecho de propiedad con fiscalización de todos los peruanos y del planeta entero. Eso ya no es posible. No creo, yo discrepo profundamente, pero, en fin, hay varias opiniones al respecto. Mi visión es que es absolutamente compatible la minería, los hidrocarburos y todas estas cosas con las otras, como por ejemplo lo forestal, lo agrario, lo pecuario, etcétera, o lo pesquero. Es absolutamente compatible y hay que buscar los términos medios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo este proyecto que se está o que se va a discutir en la Comisión Permanente? Oye, hay que leer la entrelínea. Lo que no está expresado en letras, la entrelínea. ¿Qué dice la entrelínea? Oigan ustedes, metimos la pata, exageramos. Y por esta exageración, hoy día, todo está paralizado. Entonces, vamos a hacer, sobre todo, algo que es sensato. ¿Qué es lo importante? Que cuando hay una afectación del medio ambiente, eso se mitigue, se arregle, se solucione, o que se pague una multa. Entonces, dicen con razón que se mitigue, que se arregle. Y entonces, se reduce la sanción en 35%. Y por otro lado, se dice, durante los tres primeros años, me voy a dedicar a generar corriente de opinión de que se cumplan los estándares, etcétera, y si hay algún incumplimiento, voy a hacer lo necesario para obligar a que se cumpla. No el tema de la multa, sino el tema de fondo. De la remediación. Y a mí me parece sensato, te soy franco. Sí. Ahora, ¿por qué Naciones Unidas expresa esta preocupación? No es una oficina menor, es la representación de Naciones Unidas en el Perú la que expresa la preocupación. Porque, digamos, hay en estos organismos internacionales aproximaciones ideológicas sobre diversos temas. Eso hay que entenderlo. Yo vuelvo a insistir, la única manera de salvar el medio ambiente en el planeta es con sistemas de derechos de propiedad en la que las empresas exploten los recursos bajo la supervisión del mundo y de sus países. ¿Por qué? Porque nadie puede detener que no se explote oro. El ejemplo es Tambo Grande. Creíamos que alejando a Manhattan de Tambo Grande íbamos a evitar que se explote el oro. No es cierto. Hay ahora 10.000 mineros informales que riegan mercurios y a nudo. Pero eso cree, según tu lógico, y yo tendré solo para terminar de cerrar, en todo el mundo, donde no entra la minería formal, entra la informal y así no es. Hay lugares del mundo donde nadie explota, nadie se acabó. Se declaran, acá no se explota. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esto es más perjudicial la explotación que la no explotación del recurso. Entonces, esta cosa de que donde no hay un formal, entra un informal, ocurre acá. Y no debería ocurrir. Porque si se decidió que ahí no había explotación minera, no debería haber venido de ningún tipo. O sea, el error no está en que no entró la formal. Es que entró en el informal. O sea, no hay que caricaturizar tanto, tampoco las cosas. Mira, ¿qué es más fácil controlar? ¿A mil informales o a uno formal? Pero eso es como decir, escoge qué quieres que le dé a tu hijo. ¿Paperas o sarampión? No sé, pues, ninguna. Que no le dé ninguna. Y si se puede compatibilizar medio ambiente... Pero mejor mantengamos los enfermos con paperas para que no entre el sarampión a su cuerpo. Así no es. La historia del mundo es la historia que estamos viviendo acá. Finalmente, el Far West fue eso. Es el Gold Rush. Es la fiebre del oro. ¿No es cierto? Sí. Digamos, la fiebre del oro, que es la explotación informal hasta que llegaron derechos de propiedad. O sea, el día de hoy hay países como Nigeria donde hay explotación informal de petróleo. Larga, larga, larga discusión. Pero hay otras como Noruega donde no hay explotación informal de nada. O en Costa Rica, donde no hay explotación informal de petróleo. Informal de petróleo. Y no pasa nada. Y recursos tendrán. O sea, son decisiones que se tienen que tomar uno o lo otro. Y efectivamente, esta atribución por parte de Héctor Andrés de una carga ideológica a toda preocupación medioambiental parece excesiva. Es decir, ver marxistas reconvertidos en todos aquellos que expresen una preocupación ambiental me parece un exagero. No hay nada más ambientalista que los chicos nacidos este siglo. Nada más. Hay una cosa adicional que nos olvidamos muchas veces. Algunos países de la naturaleza dio, como quieran decir, le dio las pampas como en Argentina, el ganado. A otros le dio unas lindas playas. A nosotros nos ha dado una cordillera de los Andes con tres ramales llenos de mineral. Entonces no podemos estar con los ojos cerrados a esa realidad. De acuerdo. Vamos a nuestro quinto tema. Que es algo, en fin, aquí a pesar de los matices, hoy hemos sido básicamente...